Todo un país. El reporte estatal. En México, en serio. En Puebla, Fernando Reyes Cortés, investigador de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, desarrolló un brazo robot único en su tipo, capaz de hacer complejas tareas industriales hasta delicados ejercicios fisioterapéuticos, que pronto estará a la venta. Las 30 delegaciones de la Cruz Roja Mexicana del Estado de México A partir de ayer iniciaron el operativo con motivo de las fiestas patrias, en donde participarán los más de 150 técnicos en urgencias médicas, quienes tendrán presencia en las plazas públicas este 15 y 16 de septiembre. Esto lo informó el coordinador de socorros de la delegación estatal de esa institución, Ricardo Compeán Armendariz. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, informa que el martes 16 de septiembre el Museo de Historia Natural tendrá entrada libre y estará abierto desde las 10 hasta las 17 horas, sumándose a las celebraciones de las fiestas patrias e invitando a conocer algunas de las especies más representativas de la biodiversidad mexicana, como el lobo mexicano, el jaguar o el quetzal, preservadas en las salas del museo. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, benefició con paquetes escolares gratuitos a más de 30.000 niñas, niños y jóvenes, de nivel básico de más de 500 planteles en el municipio de Palenque. Destacó que impulsar una educación de calidad es una responsabilidad compartida.